José F. Matías José F. Matías Josefa Matías Josefa Matías Josefa Matías Pero pero Josefa Matías Lelo, 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 Laila Josefa, Josefita Matías Lelo, 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 Laila Yo quisiera ser un toche Josefa Matías Quiere gozar contigo En el coche Josefa Matías Vete a ver, ven, ven que yo quiero los cueros de la noche Josefa Matías Oye, en autobús o en el coche Josefa Matías Vete a ver, ven, ven que yo quiero los cueros de la noche Josefa Matías Josefa Matías Josefa Matías Lelo, 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 Laila Josefa, Josefa Matías Lelo, 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 Laila De los pájaros del monte Josefa Matías Yo quisiera ser canario Josefa Matías Para gozar contigo Chiqui, 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 chiqui Por la noche Josefa Matías Oye, en un monte solitario Josefa Matías Ay, 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 ay Chiqui, 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 ch